Y hola a todos, bienvenidos a todos ustedes chicos y chicas al primer video de mi canal Y bueno, voy a empezar con un survival, el cual como no tengo mucha imaginación lo voy a llamar principio Va a ser el principio del canal, no, no tengo imaginación, ok La dificultad vamos a ponerlo en difícil para ver que tal me pasó la primera noche y tal, no Y ya de aquí nos vamos a poner las coordenadas, eso no Y el modo experimental porque, no, no sé por qué Y bueno, vamos a darle en crear, a ver que sorpresas nos tiene Estamos en la versión oficial que es la, bueno, que es la 1.15 Esperando a mañana que se actualice el 23, a la actualización del Nether Y bueno, ¿por qué he decidido hacerla en esta versión? Pues nada más, quería actualizarlo y que viera mi reacción y todo Eh, bueno, tuvimos la suerte de aparecer en una aldea Pero bueno, toma amigo Vamos a darle las semillas a este hombre Eh, ya que estamos aquí a conquista Bien, ya tengo papas Que bueno, las papas vendrían a ser mi, mi alimento base de, de Minecraft De esto es de lo que me alimento Y bueno Eh, no sé Vamos a saquearlos Tan rápido como podamos Mira que hay otro cofre Y vamos a ponernos la armadura Y bueno chicos, vamos a continuar Oh Miren, ya tengo para un caballo decente Y nada Eh, les decía Los horarios del canal No los tengo bien definidos Ah, rayos Ahorita tengo lo de la actualización Y tengo planeado pues Empezar, ¿no? Aquí a Subir cosas del survival O quizás suba otro que tenga Pienso hacer tutoriales Para las personas Que van iniciando Porque Sé que a algunos puede que nos llegue a costar el inicio Esto de Jugar Minecraft Así que Para todas esas personas Me gustaría hacer Tutoriales Y bueno Creo que pueden ser cosas Pequeñas O Un poquito más avanzadas Todo depende de Ustedes Así que Lo que les guste Me lo pueden decir en la caja de comentarios Así que bueno Eh Primera Cosa del canal Cómo sobrevivir a la primera noche No soy No me considero El mejor jugador Pero Eh Los años En Minecraft Me han enseñado Un poquito Así que Como tenemos la aldea No vamos a depender de De camas Y Vamos a ir directamente Ahorita A hacernos las Las cosas de piedra Yo de normal Así es como juego Voy por lo Lo que vendría a ser De piedra Ya me hago mis Pequeñas herramientas Y Después Y después La sigo El objetivo Del capítulo Será No morir En la primera noche Aunque la podemos saltar Así que no sé Cual sería el objetivo Real Pero el objetivo Real del video Es Hablar con ustedes Decirme Que ustedes si quieren interactuar En la caja de comentarios Lo hagan Recuerden 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 siempre De una manera Respetuosa Y Bueno Lo que Quieran Que suba Pues Lo subo Y ya veremos Que se hace Así que Bueno De edición Tampoco sé mucho Pero Al menos Intentaré hacer cortes Ahorita Ya no tengo Tanto tiempo Así que No creo Que haga gran cosa Y Bueno Ya tenemos Las primeras herramientas De piedra Tenemos una Armadura Un tanto Básica De De cuero No es mucho Pero Algo tenemos Y Tenemos las Papas Así que Creo yo Que ahorita Nos vamos a preocupar Por conseguir Más Recursos Y me voy a llevar Una Calabaza Estos Aldeanos Te sirven Mucho Si te encuentras En tu Valdea Pues puedes Aprovecharte De ellos Aprovechar De sus Tradeos E ir intercambiando Yo sé Yo sé que En Java Es más fácil Todo esto Pero en Minecraft Bedrock Pues También se puede Ahora Me gustaría Explicar Por qué Elegí grabar En Minecraft Bedrock Bueno Bueno pues Yo soy de las Personas Que tienen Un sufrimiento Que se llama No tener PC Gamer Y bueno La que tengo Si El juego Minecraft Ya va Pero no creo Que resista Tanto Como para Ponerme a Grabar Y jugar Al mismo Tiempo Así que Prefiero Como quiero Iniciar El canal Ya Me gustaría Hacer así Y ver Como Como avanza Y empezar a hacer Pues mis Tutoriales Y mis cosas Así que bueno Ya tenemos 43 Y A ver Si nos podemos Hacer Un ahumador No tengo Tanta cobblestone Así que Vamos A ver Que sale De aquí Si Yo creo Que vamos A ir a hacer El ahumador Para Agarrar Materiales Y nada Hay una manzana Así que Básicamente Por eso No grabo En Java Por No hago Este canal En Java Por Que no creo Que el rendimiento Me dé mucho Así que bueno Yo creo Que Podemos Iniciar Así Y ya Más Adelante Intento Grabar En Java Muy bien Esta casa No la había Vista Wow Y ahorita Viene un Drownet Contridente Y me Me mata Sería muy Gracioso Para ustedes Y muy Bastante Negativo Para mi Persona Pero bueno Esta es otra Aldea O es la misma No sé Pero vamos A saque Mira Ya tenemos Más Ítems Gracias Bueno Aquí tenemos Una cama De las que Me gusta Así que me La voy A llevar Lo siento Aldeanas Pero bueno En este En este mundo Somos crueles Estoy viendo Muchos Herreros Bueno Están 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 los De la Armadura Y las De herramientas Y los De armas Así que Bueno Veo Veo Muchísimos De hecho No sé Si esta es La aldea Igual Les dejaré La semilla En la descripción Por si No sé Si por si Quieren El mundo Muy bien Aquí tenemos Un horno Igual Y bueno Ya se va a hacer De noche Creo que Si vamos A sobrevivir Porque Ya tenemos Cama Lo importante Ya Ya lo tenemos Y aquí Esta el golem Que hay Tener que Hay que tener Cuidado De no pegarle Creo que Apenas Es bastante Bueno Vamos a dormir Y ya ahorita Hago la La excavación Vamos a dormir Y Bueno Vamos a equiparnos Lo que tenemos Ya Bueno Espérate 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 Y bueno Chicos Estamos aquí Reuniendo piedra Yo sé que Quizá no vean Nada Pero Bueno No sé si Avanzar Fuera de cámara Yo creo que Si va a ser Lo Lo más conveniente Avanzar un poco Fuera de cámara Y ya Yo que sé Irnos al Nether En el siguiente Video Porque Porque Si quiero Quiero hacer Más vidas Y bueno Voy a conseguir Madera De esta Listo Ya tenemos Este árbol Y vamos a proceder A hacernos El ahumador Que creo que Se hace así Si Bien Ya tenemos El ahumador Aquí Y agarramos El carbón De acá Y ya tenemos Comida Vamos Progresando Y bueno De igual manera Si se encuentran En esta situación Aquí tienen Zetas Por si Yo que sé Quieren mejor Comer Zetas Vamos a guardarnos Esto Por si acaso Ya me iré Ordenando Alimentario Ok Nada más que No No sé Mucho No sé Muy bien Que decirles Si Así que Por esa razón Estoy aquí Mi objetivo Ya sé Que voy Un poco A lo loco Pero Bueno Uff No, no, no Ok Nos salvamos Por poquito ¿Qué no estás amigo? Ya ven Este es el que Te da Armadura Perdón Este Herramientas De combate Te da Hachas Y espadas Encantadas Bueno Chicos Básicamente El objetivo Principal De mi canal Y el único Que Que tengo De momento Es Entretenerme Y Intentar Entretenerlos Ustedes Bueno Ya Las pocas O muchas Personas Que me vean Pues aquí Estaremos No sé Qué más Decirles Así que Yo creo Que Vamos a ir Por esas Rosas Me gusta Mucho Voy a dejarla Aquí Y voy a Intentar Siempre Tener Así que Nada Chicos Espero Que les Ha gustado No sé Cuéntenme Qué les parece Que Que Intenta Hacer Tutoriales Así que Bueno Dejen Su Comentario Suscríbanse Si Quieren Si no Pues no Hay problema Y bueno Nos vemos En el Siguiente Vídeo Que Creo que Va a ser Mañana O Pasado Mañana Nos Nos Vemos ¿Veas? 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 Tener 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 Gracias.